números no cuentos maliciosos como siempre engaña santos ya lo vivimos en el plebiscito y en la línea roja sobre las par veamos las cifras fatales de santos crecimiento pib por herencia 6 por ciento por sus logros 1,8 por ciento menos que crecimiento de la población narco por herencia 42 mil a 48 mil hectáreas por sus logros 220 mil hectáreas deuda de 43,1 por ciento a pib a 55,9 por ciento pib creación burocrática 27 nuevas entidades costos burocráticos crecieron más del doble sobre crecimiento de la economía logro de santos robarse las elecciones con odores inventarse el hacker 22 mil hectáreas de narcóticos acabó con la seguridad que invocó para elegirlo derrochó las finanzas públicas subió el endeudamiento 12 puntos derrochó abusado del presupuesto creó 27 entidades acabó con la austeridad que traíamos terminó con un pobre crecimiento del 1,8 por ciento bajo dos puntos la pobreza había bajado 15 puntos destapó su amor a chávez y a castro no robó el plebiscito no se engañó con las líneas rojas de la habana no 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 no